Vamos a hablar ahora, primero vamos a ver algo muy particular, después vamos a estar hablando con Emilia Zabaleta. Pero es justamente lo que te contábamos en el comienzo del programa, ¿no es cierto? Las mujeres heroínas en la historia latinoamericana. Las mujeres heroínas que muchas veces la historia, cuando éramos chicos, nos la contaban muy solapadamente. Y desde hace, por suerte, algunos años han tomado mucha preponderancia o han recuperado esa preponderancia de no ser solamente las mujeres que tejían y cocían, sino que también iban, inclusive también algunas de ellas, al frente, a la batalla, inclusive también. Algunas de las mujeres aquí en la Ciudad de Buenos Aires, algunas de tantas otras, están por ejemplo en la zona de Puerto Madero, con sus nombres inscritos en las calles y como una especie de homenaje. Miren esto y ahora vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que vamos a ver. Querida amiga, desde que oí la noticia de la muerte de Bolívar y no paro de pensar en ti, ¿dónde estarás? En Caracas, en Bogotá, en tu ciudad natal, Quito. No puedo evitar recordar la última noche que nos vimos, tu desmedida pasión por seguir el libertador hasta el fin del mundo y dando la vida por ello si fuera necesario. Y en efecto, lo has hecho y termino por ello. Yo hubiera dado la mía por José, pero realmente no creo tener la valentía para entrar en batalla. Lo que tú has hecho en Bolivia fue increíble. Y no está triste. No seré yo que mira todo con ojos de abandón. Extraño a Guayaquil. Espero algún día volver. Te cuento que me he encontrado un hombre que me ha despertado pasiones que pensé que había sepultado por el general. Y más aún, me ha dado un hijo maravilloso. Cómo me gustaría que lo conozcas. Me ayuda a superar mi depresión. Ya pasaron más de 10 años desde ese último encuentro con José. Nunca más superé él. Recuerdo esa primera vez que te acercaste a mí. Debo confesar que me intimidaste. Tu belleza me descolocó. Pero más aún, tu audacia por salir de la casa de tu marido a esas horas. Acompañada siempre por una de tus esclavas, a quienes tratabas con tus compañeras y confidencias de vida. Por eso utilicé todos los medios para que la información insurgente te llegara. Y para que pudieras darnos todo tu apoyo para preparar el escenario ante la inminente llegada de San Martín a Lima. Pero nunca pensé que terminaríamos siendo tan amigas. Dime, ¿cómo es que terminamos tan lejos una de la otra? Cuando decidiste volver a Quito a recuperar tu herencia y luego irte a Europa, pensé que no te volvería a ver. Persecuciones que sé que tuviste que soportar. ¡Qué fuerza, Manuela! ¡Qué destino no es! Bueno, este es un avance simplemente de justamente un... Un video en el cual se muestra el rol de la mujer en los momentos claves de nuestra patria, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Porque hay muchas mujeres que han intervenido de manera indirecta, pero que han sido fundamentales. Si no, no se hubiera podido concebir algunas batallas, algunos hechos desencadenantes de la historia de nuestro país, también latinoamericana, por supuesto, pero vamos a hablar de nuestro país particularmente. Bueno, y estamos en comunicación con Emilia Zabaleta, que es licenciada en Relaciones Internacionales. Emilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Ahí Andría. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andás? Bueno, espero no haberme equivocado. En parte de la explicación, que ahora nos vas a ampliar mucho más vos, ¿no? No, para nada. Estaba muy bien. Muy bien, muy bien. Aprendí. Bueno, contanos un poquitito. Esto es un proyecto que tiene como significado en la historia de Latinoamérica, ¿no? Es un término que un poco inventé yo, contando esto de la historia, las mujeres y Latinoamérica. Tres, ¿cómo podemos decirlo? Tres cuestiones que a mí siempre me apasionaron y me gustaron muchísimo. Entonces, cuando empecé con este proyecto, empecé a rescatar historias y las vidas de mujeres increíbles que han dejado una huella que realmente hay que recuperar en la historia de toda la región. Empezando por Argentina y los países limítrofes y, bueno, un poco más para arriba también. Y cuando empecé a avanzar con este proyecto, a través del relato de la poesía, porque me pareció importante transmitir estas historias, con un lenguaje creativo, entretenido, que no dejara de lado la seriedad y lo que es la fuente histórica, pero que sí llegue a la gente, que a veces mucho no le gusta leer o que a veces no está al tanto de algunas cuestiones históricas. Cuando empecé a avanzar con esto y, bueno, llegó la pandemia, empecé a realizar algunos vivos en la cuenta mía de Instagram y uno de esos vivos que trató el relato sobre Rosita Campuzano, la espía y amante de San Martín en Lima y Manuela Sáenz, la amante del libertador Simón Bolívar, resulta que mi hermana y mi prima se les ocurrió llevarlo a lo que es la pantalla chica, porque hicieron un corto, como pudieron cada una desde su lugar, filmándose sobre esas cartas de estas dos amigas, que fueron amigas antes de ser las respectivas amantes, espías de estos grandes próceres. Y bueno, ahí salió este corto y empezamos a ver que empezó a tener visibilidad, empezó a tener bastante impacto. Ajá. ¿Y cuántos personajes son dentro de esta historia que vos nos contaste y que además vimos nosotros ahora? Los personajes son dos, son dos mujeres, porque lo que hago es rescatar un momento en la historia de estas mujeres y hacerlo como una ficción, como novelado, pero basado en hechos reales. Y en este caso son estas dos amigas, que son las dos ecuatorianas, una de Quito y la otra de Guayaquil, que se conocen en Lima, que se hacen muy amigas, y luego de mucho tiempo, ya cuando el general San Martín vuelve de Perú y cuando Bolívar empieza con su campaña libertadora por todos esos países más de América del Sur, pero del norte de América del Sur, ellas dejan de verse porque cada una toma rumbo distintos. Entonces envían cartas y en esas cartas lo que yo trato es de un poco transmitir esta amistad que tenían estas mujeres, de contar un poco también el rol que tenían en las vidas de estos grandes procesos y en la vida política de ese momento y de también transmitir esos sentimientos y esas emociones que ellas vivieron o pudieron haber tenido respecto de la época y del amor que sintieron por estos hombres y de también la causa libertadora por la cual ellas también lucharon, claramente. ¿Mulanas? ¿Le pusiste ese nombre Mulanas en contraposición de Fulanas o Fulanos? No, no exactamente. Yo estaba buscando algo que pudiese reunir esas tres cuestiones que yo comenté hace un rato, ¿no? Y tengo algunas amigas repartidas por la región latinoamericana, yo estudié además, hice una maestría en integración latinoamericana, entonces siempre me gustó mucho toda esta cuestión cultural, ¿no? Cómo la integración se puede dar a través de la cultura, del conocimiento, de los lugares, de la historia. Entonces, con esas amigas que entre ellas no se conocen, son amigas mías por distintos momentos de la vida que compartimos, traté de generar como una red de mujeres y no daba con el nombre hasta que el año pasado, no sé, se me prendió una lamparita y salí con esto de mujeres en la historia latinoamericana y le iba a poner una H en el medio, pero dije, va a ser medio Mulanas. Claro, Mulanas. Y además no lo quería limitar a la historia, porque me parece que esto de rescatar a las mujeres en la historia también tiene que ver con traerlas al presente y cómo las mujeres hoy pueden identificarse con esas mujeres en la historia. Entonces, estamos hablando de mujeres del presente también, ¿no? Sí, ahora, Emilia, digamos, vos te centraste en estos dos casos, en estas dos mujeres, en estas dos amantes, pero habiendo tantos casos de mujeres que han estado en la historia que, bueno, te podría nombrar muchísimas, pero creo que hay un quiebre, no sé si compartís, en la historia de Camila Gorman, ¿no? Cuando ella hace lo que hace y decide, junto al padre, al cura, seguir ese amor. Ahora, estas dos mujeres que vos tomaste, ¿no? Tanto la de Bolívar como la de San Martín, ¿cómo terminaron sus días? ¿Sus días con ellos y sus días? No quiero, digamos, adelantarme un poco a tu... No, 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 lo que voy a decir es lo que pasó con la gran mayoría de las mujeres en la historia, la gran mayoría, yo creo que hay muy pocas que terminaron con una visibilidad y con un reconocimiento, pero del siglo XIX casi ninguna, y en este caso Rosita y Manuela, por ejemplo, Manuela murió en el norte de Perú, desterrada porque era como el enemigo, era la enemiga para todo lo que eran las ideas bolivarianas, cuando Bolívar ya había muerto y se lo consideraba como así, como un dictador, entonces ella también un poco fue desterrada por estas cuestiones. Rosita, en cambio, empezó a pedir algunas pensiones porque, olvidemos que San Martín había dado... que se había condecorado con la Orden del Sol, que era un nombramiento muy importante por todo lo que ellas habían dado a la causa patriota y a la causa libertadora, más o menos termina, que en realidad no termina hasta mucho tiempo más tarde, pero cuando ya las guerras de emancipación empiezan a bajar un poco y ellas piden un reconocimiento o una pensión, algo para poder mantener a sus familias, es muy poco lo que se les da y es muy poco el reconocimiento que se les da. Y en la Argentina ocurrió lo mismo, luchadoras desde Manuela Pedraza en las invasiones inglesas hasta María Remiglia Telfalle, la madre de la patria argentina, una afrodescendiente que estuvo mendigando por las calles después de haber acompañado al general Belgrano en las más grandes batallas del norte. Emilia, es una pregunta más particular que otra cosa la que te voy a hacer, pero vos que las estudiaste, vos que, digamos, te dedicaste a hacer esto, de todas las heroínas argentinas, si vos volvieras a nacer, ¿en cuál querrías reencarnarte? ¿O cuál hubieras querido hacer? Viste que todos tenemos una preferencia, a mí me gusta San Martín, entonces Andrea, ¿a vos quién te gusta? Bueno, yo acabo de nombrar a Camilo Gorman y la verdad que la vida de la historia de Camila me parece sumamente interesante y la historia y lo que ha puesto ella, digamos, en juego, fue increíble. No lo digo solamente por la película, no me centro en la película, sino en la historia. Sí, exactamente. ¿Vos en quién, por ejemplo, Emilia? Es una pregunta... Aparte, cuando yo descubro estas vidas y realmente me meto en ellas, casi que empiezo a sentir o sentir a estas mujeres y es impresionante lo que han hecho y realmente hay que recuperar todo eso. Pero bueno, yo tengo ahí como mis musas inspiradoras que te puedo decir, Juana Zurduy, por un lado, o Mariquita Sánchez de Thompson, por otro. Ah, también, claro. Pero claro, yo sí tengo que elegir alguna y Mariquita la verdad que vivió muchos años y no sufrió lo que sufrió Juana, creo que me quedó la vida, exacto, la vida de Mariquita. Pero en cada una de estas mujeres, mismo hasta algunas mujeres que están muy escondidas, que hay que buscar bien en algunos relatos, en algunas fuentes históricas que casi quedaron como prácticamente invisibles. Las vidas son absolutamente maravillosas. No, totalmente. Aparte, bueno, por suerte, desde hace algunos años, como decía, están reivindicando justamente la figura de la mujer en la historia argentina y eso es buenísimo también. Emilia, te agradecemos muchísimo este contacto. Mucha suerte con este documental, con este video. Y, por supuesto, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y espero que sigan viendo más cortos Mulanas que vamos a empezar a hacer. Está muy bien, está muy bien. Chau, Emilia, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Emilia Zabaleta. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir nuevamente a la...